En la corteza tiene lombrices, la lombrices con los huevos, pero si raspa la corteza ya no tiene nada y es buenísimo. Ya los quito. Y si además las lombrices las no acordas. No, yo no quiero de eso. Pues cuando cagarás hechas. Se va a ir a la teña. La lombrices es igual. Sí, pero... No, no es que te van comiendo la sustancia en la... Pero escucha la cosa, que por mucho que bien las echas, pero no... Y a lo que es igual, mientras están dentro de los huevos, se alimenta de tus hechos. Ahí eclosionan y ya sale.